Y continuamos aquí en Personajes de la Nueva Dola Chilena, en la sección Series de Televisión. Todas las semanas estamos mostrando una serie del recuerdo, esta vez de los años 70. Se trata de la Isla de la Fantasía. Como estamos en verano, aquellos que estén en cuarentena podrán por lo menos recordarlo a través de esta serie que era bastante entretenida y se daba los domingos al mediodía. Entre el año 1978 y el año 1984, la serie protagonizada por el actor mexicano Ricardo Montalbán, como el señor Rourke, el enigmático anfitrión de una isla misteriosa en algún lugar del Océano Pacífico, donde la gente piensa cumplir sus fantasías sin importar su índole, previo pago de 50 mil dólares y a condición de que no revelaran nada acerca de su visita al lugar. Recordemos que Ricardo Montalbán era acompañado por el gran personaje Tatu. Veamos un trocito de la serie La Isla de la Fantasía. La Isla de la Fantasía Protagonizada por Ricardo Montalbán Estrellas invitadas Bill Bixby Sandra Dee El avión, el avión Peter Lawford Carol Lindley Hugh O'Brien Los huéspedes llegan a tiempo, al segundo. Como siempre, no digas que eso es un milagro. Mi buen Tatu, si cada huésped paga 50 mil dólares por estar tres días en la Isla de la Fantasía, él o ella merece un milagro. Comprendo, jefe. Me siento entusiasmado cada vez que vienen, Tatu. Nuevas personas con sus nuevos problemas, nuevas esperanzas, nuevos temores. Son tan mortales. 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 Por favor, sonrían, todos. Ya vienen las visitas. ¡Sonrían! La botona tu chaqueta, Tatu. El señor Arnold Greenwood, que llega desde la Segunda Guerra Mundial. Paul Henley. No hace tanto el más famoso cazador de África. A Hemingway le hubiera fascinado. ¿Quién es Hemingway? La señora Eunice Hollander Baines. La revista Time. La mujer ejecutiva más famosa del año. ¿Quién es Time, Tatu? Viene desde la lejana Pensilvania para un funeral. Mi copa. Queridos señores, soy su amigo, el señor Rock, su anfitrión. Bienvenidos a la Isla de la Fantasía.